El epidemiólogo Miguel Orozco brindó una serie de recomendaciones a tomar ante el incremento del coronavirus en algunos países. Aunque en Nicaragua no hay casos, recomendó ponerlas en práctica. El correcto lavado de manos no es enjuague de manos, no es hacer la mueca, es el correcto lavado de manos que lleva al menos 20 segundos a través de técnicas que permiten llegar a toda la superficie de las manos, tanto en el anverso como en el reverso de la mano, como la palma, como el dorso, ¿verdad? Y los dedos también, ¿verdad? Y en los momentos más importantes, cuando vamos y hacemos uso de los servicios higiénicos, cuando hemos estado en contacto con objetos o personas también, ¿verdad? Se puede disponer también del alcohol gel que ayuda, pero nada es tan efectivo como el lavado de manos, que es a la vez químico y físico. Químico porque usamos el jabón y físico porque el agua arrastra todo, ¿verdad? Y quedamos con las manos lo suficientemente limpias como para no preocuparnos. Lo otro es las medidas también de higiene nuestras de no estar en lugares muy hacinados. Por ejemplo, ahí debiera haber alguna estrategia por parte de los medios de transporte público, tanto urbanos como interurbanos, para evitar aglomeraciones. Ustedes conocen esa mala costumbre del avance en para atrás y todavía hay lugar, que además de exponer accidentes de tránsito, que es otra causa de mortalidad aquí en Nicaragua, exponen pues a un contacto innecesario, al hacinamiento. Que no solamente nos debemos de preocupar por el virus del coronavirus, también existe la influencia, la influencia en Nicaragua, y ustedes lo estuvieron reportando todo el año 2019, dejó muchas muertes por neumonía, que es la complicación. Este virus también que viene, lo que causa son complicaciones, pero también la reacción del cuerpo, del sistema inmunológico ante el virus, se causan situaciones en las cuales se cae en una neumonía, y es lo que puede causar la muerte en un bajo porcentaje de los que se enferman. Bajísimo. Y porque es tan complicado con otras enfermedades que han descuidado. Han descuidado la diabetes, han descuidado la hipertensión, han descuidado la enfermedad obstructiva pulmonar, lo que sea que tengan lo descuidan, viene el virus y es un oportunista y se da el triste y lamentable hecho del deceso. Volviendo a la higiene, entonces, lavado de manos, evitar lugares de hacinamiento, estornudar en el codo. La máscara. La máscara es para quien está enfermo. Dejemos de andar pensando como que la máscara va a ser el amuleto que nos va a mantener sin exposición a la enfermedad. Noticias 12, Darlen Tellez.